Este sábado a las 10 de la mañana Los hilos tensores se utilizan para diferentes zonas del rostro y en general del cuerpo y se va dando armonía y es bastante natural Para tener una linda sonrisa con carillas dentales ya no es necesario el desgaste de los dientes Ya tenemos en el Perú el Gamma Night del Excel Es la única máquina en nuestro país para tratar lesiones intracranianas sin cirugía abierta Esto y mucho más en Staff Médico Grandes cambios ¡Gracias!